Quiero leer la siguiente noticia, dice La nueva lista negra de la Unión Europea incluye la carne de vacuno, el café y el cacao por dejar el planeta sin árboles. Atención, mire lo que dice esta psicópata de von der Leyen. Dice, el Consejo y el Parlamento Europeo han firmado un nuevo acuerdo provisional para reducir la desforestación en todo el mundo y han llegado a la conclusión de que debemos reducir aún más el consumo de carne de vaca, de café, soja y cacao, principalmente si queremos evitar que se acaben los árboles en el planeta. La Unión Europea ya tiene su nueva lista negra de alimentos. El Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a ese acuerdo para impulsar una propuesta para minimizar el riesgo de la forestación y degradación forestal asociado con los productos importados o exportados desde la Unión Europea. El acuerdo es provisional a la espera de la adopción formal en ambas instituciones, señala un comunicado de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos que ver, obviamente ya empiezan, ya empiezan, o sea, la carne, el cacao, el café, bueno. Todo esto, amigos, ese plan de la Agenda 2030, esa dictadura climática que pretende, pues, de alguna forma, limitar el consumo de determinados productos para la población general. Ojo, para las élites no, para ellos tendrán carne de cove, carne de vaca gallega, el mejor café y, sobre todo, pues, un buen cacao. Y no voy a decir cola cao, porque es una empresa que financia al independentismo, como todos ustedes saben. Vamos a seguir, vamos a seguir. No sé si tenemos ya a nuestro señor José Enrique de Tomás Sánchez. Buenas noches, don Enrique, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de saludarle, don Jesús Ángel. Quería leerle la siguiente noticia, dice, sobre sequías provocadas, escasez de agua y otras mentiras de diseño sobre el cambio climático. Dice, la Agenda 2030, al ser humano, lo está convirtiendo en una especie de intruso en el planeta, culpable, además, de todos los desastres ecológicos, incluso de existir. Bueno, don Enrique, don José Enrique, ¿qué está pasando con esta Agenda 2030, que está actuando de una forma directamente contra el ser humano? ¿Qué es esto de que se están provocando sequías directamente, que hay escasez de aguas, que se está cambiando ahí, incluso, bueno, se habla de las ondas HAAR, que provocan cambios climáticos. ¿Qué están haciendo estas élites que hacen que el mundo parezca que va a la destrucción climática? Bueno, a mí lo que me parece de todo esto y de, pues, el tiempo que uno lleva ya trasteando con este tipo de historias de Agenda 2030, pues, a mí lo que me parece chocante de entrada es que aquí, en España, se diga que es que nos estamos quedando sin agua cuando están en un programa de acoso y derribo, y más derribo que acoso, de las presas, de los pantanos. Es decir, que es que no tiene sentido. Somos el segundo país, creo, en número de presas, éramos el segundo país en número de presas en el mundo y el segundo por habitantes, el primero por habitantes en el mundo. Pero, bueno, la política de la Unión Europea, que el gobierno de España sigue religiosamente, pues, le ha dado por destruir las presas. Con respecto a la intervención climática, bueno, hace tiempo que esto está en danza. La primera intervención climática notoria de la que se tuvo noticia, pues, fue durante la guerra de Vietnam, en la que, bueno, pues, provocaron, los norteamericanos provocaron una enorme inundación en la ruta de la ruta Ho Chi Minh, para intentar evitar que el Viet Cong, pues, pudiese avanzar. ¿Y cómo provocaron esa inundación? Bueno, hay distintos compuestos, algunos de los cuales, incluso para modular, para modular las tormentas, las nubes de tormenta, hay distintos compuestos y que incluso vemos con fotografías de satélite por teledetección porque nos muestran los espectros, por ejemplo, correspondientes al vario, a óxidos de vario, sales de vario que, bueno, pues, pero no solamente sales de vario. Aquí, en España, se han utilizado y se siguen utilizando todavía compuestos de plata, compuestos de plata que tienen la, se tiene la capacidad de o bien provocar lluvias, lo están provocando ahora mismo, en estos días, lo están provocando en los Emiratos, están provocando lluvias, están lluvias completamente artificiales con estas sales de plata. Y, además, bueno, pues, hay vídeos con el propio piloto de la avioneta que enciende los cohetes para provocar la lluvia en determinados sitios. Lo mismo que con estos cohetes que aún se disparan aquí en España, sobre todo por la zona de Navarra y en Aragón, creo que tengo entendido, se disparan estos cohetes desde unos lanzacohetes que deshacen literalmente las nubes de lluvia. Aquí, en el sureste, lo hemos visto durante muchos años. Incluso desde mi departamento, desde el departamento de ecología, un compañero y yo, pues, hicimos una denuncia sobre este tema de estas avionetas que salían y, misteriosamente, desaparecían las nubes y las perspectivas de tormenta. Don Enrique, también hay mucha gente que está denunciando, digamos, sobre todo en redes sociales menores, pues que hay multitud de aviones que están lanzando una serie de compuestos químicos. De hecho, en Madrid últimamente vemos como constantemente lo que antes veíamos un avión y que dejaba su estela, ahora ya hay multitud de aviones que dejan una estela y casi el cielo, como desaparece casi el azul del cielo. ¿Usted qué puede decir de esto? Lo ha comentado de las avionetas, pero ¿estos reactores podrían también estar echando algo al ambiente? Podrían estar echando y, de hecho, yo creo que lo están haciendo. Bueno, evidentemente haría falta saber estos aparatos, cómo van equipados, pero yo he visto equipamientos, he visto fotografías de equipamiento en aviones de tipo comercial, equipamiento para liberar este tipo de sustancias. ¿Y qué sustancias serían estas? Fundamentalmente son sales de plata, fundamentalmente sales de plata, pero también sales de barrio, incluso de estroncio, que tienen ese comportamiento. En primer lugar, las partículas de plata tienen la facultad o tienen la posibilidad, las partículas de plata, de primero actuar como una especie de espada o de cuchillo de doble hoja, porque, por una parte, pueden actuar como gérmenes, como núcleos para la constitución de gotas de agua y, por lo tanto, que pueda llover, como tienen también la capacidad para hacer todo lo contrario, para deshacer las nubes. ¿Usted nos podría hablar de las ondas HAAR y de cómo estas ondas pueden influir en el clima mundial? Bueno, hay bastante debate sobre el tema de las ondas HAAR. Es la mayor instalación, hay varias en el mundo, pero la mayor instalación se encuentra en Alaska. Es quizás también la más famosa. Y de lo que trata esta instalación es de emitir, y de hecho es lo que hace, emitir ondas electromagnéticas a capas altas de la atmósfera, a capas estratosféricas, y ese conjunto de antenas emisoras de estas ondas producirían efectos en el clima. Obviamente, efectos, quiero decir, incluso de dirección, formación y dirección de eventos climáticos. Obviamente, esto es algo que cae bajo el telón oscuro de lo militar. Entonces, esto es secreto militar, no nos lo van a decir nunca. Las pruebas, es que es muy difícil realizar pruebas. Desde luego, la función de estas bases, de estas estaciones HAAR no está nada clara, ni las explicaciones que hasta ahora, fundamentalmente, el ejército de los Estados Unidos ha dado, no son nada claras. Antes que José Antonio Beral haga una pregunta, ¿usted cree que las élites mundiales están manejando el tema del cambio climático a su antojo o utilizando todos los elementos que acaba de escribir? Hombre, evidentemente, para hacer algo así a nivel global se necesita mucho dinero, y el dinero solo lo tienen ellos. Luego, existen ideas, ciertamente, peregrinas para la modificación del clima, para el control del clima, como la de la que propugna el que hoy es el mayor terrateniente de tierras cultivables de Estados Unidos, el señor Gates, que intenta poner una especie de sombrilla, concretamente de óxidos de azufre a niveles estratosféricos, para que eso actúe de reflectante, de espejo reflectante, y digamos que así no nos llegue tanta radiación a la Tierra y así se enfríe. Lo cual sería una auténtica barbaridad, porque, primero, el clima no se modula así. Hay un debate bastante intenso, pero la modulación del clima, los eventos climáticos no van por esa vía. Quien realmente modula el clima de la Tierra es el régimen solar, son las manchas solares, y eso está perfectamente sabido desde la década de los 90. Los artilugios estos, los inventos estos de ponernos esa especie de parasol reflectante para que refleje los rayos solares y no nos entre tanto, eso sería una auténtica barbaridad. Ahí es que no se mide nada. Se sabe perfectamente también desde la década de los 80 que no es precisamente un evento extraño, sino que son propiamente los fotones procedentes del Sol los mayores responsables de la evaporación del agua. De hecho, se tiene constancia de que la mayor hambruna que se ha producido en el Sahel alrededor de los años 90, creo que fue, pues fue debida a una especie de oscurecimiento global en un tercio del hemisferio norte, el tercio que abarca a los países desindustrializados, que debido a la contaminación atmosférica, fundamentalmente de tipo partículas, micropartículas, pues oscureció de tal manera la atmósfera que se impidió en buena medida en la llegada de los rayos solares, de los fotones al mar, al océano Atlántico, con lo cual se impidió la formación del ciclón que alimenta de agua al Sahel. Eso ocurrió durante varios años y provocó una hambruna con muchísimas, muchísimas muertes. Don José Enrique, está aquí don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta. Sí, don José Enrique, buenas noches. Claro, todo este tipo de cuestiones que comenta, la verdad es que da mucho que pensar, pero en principio, en principio, don José Enrique, no sé, esto es un poco ir contra la naturaleza y a mí me parece que este tipo de experimentos, que sabemos que se hacen, porque ya lo hicieron los americanos en Vietnam, pues para producir, digamos, que tormentas y ciclones para... ¿Eh? ¿Perdón? A la carta. A la carta, sí, para castigar al Vietcón, etcétera, etcétera, pero también lo hacen los chinos ahora y cuando hubo las olimpiadas, pues intentaron que no lloviera durante todo el tiempo que había olimpiadas, etcétera, etcétera, pero yo creo que todo esto es que no puede ser gratuito, porque al fin y al cabo estamos tratando de conducir a la naturaleza por una vía que no es propia de la naturaleza. No es posible que parte de este cambio climático que se está produciendo se acentúe aún más con este tipo de experimentos ciertamente, no sé, a mí me parece que impropios, ¿no?, de lo que es una convivencia sana con la naturaleza. Absolutamente. Cuando miramos, nos acostumbramos a contemplar las cosas como sistemas, o sea, la visión sistémica, llegamos enseguida a la conclusión de que a veces un subsistema, un pequeño subsistema, una pequeña piececita, una pequeña rueda dentada de todo ese gran sistema es vital. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos manipulando ese mecanismo delicadísimo, porque tengamos en cuenta que vivimos en un equilibrio absolutamente difícil de conseguir y por las condiciones de la Tierra, por las condiciones de estar en el rango de habitabilidad en el que está la Tierra, esto es muy difícil de conseguir. Entonces, claro, lo que ocurre es que nosotros manipulando todo este tipo de cosas, nos podemos cargar, literalmente, nos podemos cargar una parte de ese sistema climático. Entonces, ahí nos va, ahí nos va, no la vida, va la Tierra sin integridad. La Tierra no subsistiría, sería la vida la que sería, pues, hacer puñetas. Don José Enrique de Tomás Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo El Rojo, recibe usted un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches.